Estamos con Miguel Ángel Leguina, el papá de Melanie Octavio. Estamos con María Rosa Pereira, la mamá. Hablando fuera de micrófono, son más las incertidumbres que las certezas respecto a todo lo que ha ocurrido. Y ellos tuvieron que vivir 22 años con esto, sin saber si realmente las personas que están detenidas fueron los que mataron a sus hijos. Recuerdos que van y vienen de todos esos momentos vividos, inclusive la semana en que se estuvo buscando a los chicos y que lamentablemente cuando los encontraron fue el domingo 10 de mayo de hace 22 años los encontraron muertos. Vamos a escuchar el testimonio de ellos y seguramente Bárbara, Javier, van a tener muchísimas preguntas que no sé si vamos a poder evacuarlas porque se necesitaría un día entero para hablar con ellos, pero algo nos van a contar. María Rosa, ¿cómo le va? Buen día, señorita. Yo, María Rosa Pereira, mamá de Melanie Octavio. Y bueno, recordar un año más de ellos. Y bueno, yo los llevo en mi corazón, a mis hijos. Siempre los llevo ahí. Y bueno, es un año más de su aniversario, digamos. Pero bueno, y seguir adelante porque tengo más hijos cuando ya están grandes. Pero seguir adelante con la ayuda de Dios y dejarle a Dios la justicia porque es lo que yo hice siempre. Desde el comienzo que me pasó esto porque me pasó a mí como mamá. Y bueno, no le deseo a nadie en el mundo que le pase eso. Pero busqué en Dios, el refugio en Dios para salir adelante. Para mí, mi familia y mi esposo. En ese entonces tenía hijos chicos. Y bueno, para mí fue algo sorprendente porque la verdad que nunca me había ocurrido en la vida que me pasara a mí esas cosas. Y bueno, cada año recordarle a los chicos. Ahora, hablábamos con Miguel fuera de micrófono. Hace rato me decía, nunca recibimos un psicólogo. Y lamentablemente me decía, no lamentablemente o para decirlo mejor, el único psicólogo que tuvimos fue Dios que se hizo presente en esta casa. ¿Cuál es el recuerdo, Miguel, de los chicos? Bueno, cada año que el aniversario de mi hijo es duro para todo. Porque fíjate vos que esto repercutió, o sea, no solamente en Salta, fuera en diferentes provincias, quizás en diferentes lugares. Pero el recuerdo de mi hijo, como te dije afuera de cámara, que yo tuve en la primera autopsia y en la segunda. Así que mal imagen, mal recuerdo, siempre lo tengo de ello, ¿me entendés? Ahora, Miguel, me decía, y esto lo contamos a la audiencia, no están las razones en la cantidad de papeles, folios que hay, de por qué lo mataron a sus hijos. Y eso es lo que siempre lo sorprendió a nosotros, porque en nota del porqué y el significado del expediente de tanta foja que hay, y nosotros queremos saber, siempre fuimos, por que ellos lo digan, el porqué y nunca está firme. Bueno, 22 años, sí, parece que no hubiese pasado el tiempo. Me imagino, ustedes tienen 12 hijos, dos que perdieron con un asesinato que fue emblemático, obviamente, para Salta. ¿Ustedes creen que Torrico y Brandán mataron a sus hijos? Mira, en ese aspecto no está nada claro, porque, como yo dije en principio, hay algo atrás de la muerte de mi hijo, porque se dijeron tantas cosas en tema de la línea de investigación, hubo mucha gente presa, que sí, que este era, que este no era, y a fin de cabo, nosotros empezamos a dudar por muchas cosas, en las circunstancias de la causa. Javier Bárbara, los escucha María Rosa, los escucha Miguel. Miguel, hemos hablado muchas veces ya de esto, la verdad es que nos hemos encontrado, tanto en radio como en tele, hablando tal vez del asesinato más cruel que haya habido. Para aquellos que no lo tienen fresco, que no lo recuerdan, ha sido el asesinato más aberrante que hubo en Salta, la salida de la escuela. Marcelo Torrico, en principio, apoyado, como decía Eduardo, por otra persona, levantaron a los chicos, se los llevaron lejos de la ciudad capital salteña, cerca de la silleta, doblando allí a la izquierda. Bueno, hasta allí llegaron los rastrillajes y encontraron finalmente los cuerpitos de los chicos. Me imagino, Miguel, lo que debe haber sido para vos todos estos años de sufrimiento y el preguntarte por qué. Finalmente, Marcelo Torrico está cumpliendo la condena en prisión, de hecho ya se había fugado una vez y se hablaba insistentemente de la posibilidad de que ya saliera en libertad. ¿Cómo te cayó esta noticia? Y más porque, imagínate vos, una persona de problemas psicológicos que tienen de los que los médicos profesionales acá en Salta le hicieron, no solamente, no hay que decir que tengan problemas por los otros niños, más que nada. Tal cual. A cuidarse como sociedad es el mensaje tuyo. Ahora, estuviste presente en las autopsias, el dolor en estos 22 años no se ha ido ni se va a ir. Se hablaron muchas cosas, lo mencionaba recién, que el gobierno intentaba darte una casa para que no hables, que había sido un problema de drogas, donde te involucraban, que posiblemente había sido una mexicaneada, ¿cuántas cosas dijeron? Me imagino que el dolor no era solamente la pérdida de los chicos, de tus hijos, a manos de un asesino, sino todo lo que se habló a posteriori, ¿no? De verdad, de verdad se dijo tantas cosas que yo no tuve que demostrar absolutamente nada respecto a eso que el expediente, la gente, la sociedad, sin conocerme, me condenó a vivir lamentablemente así esta vida. pero yo voy a seguir adelante trabajando y demostrarle humilde como siempre, changueando y manteniendo a mi familia como siempre. Miguel, ¿qué edades tenían Melanie y Octavio? Melanie tenía nueve años, Octavio seis años. Y aquel 2006, primero de enero del 2006, si no me equivoco, cuando Marcelo Torrico se fuga del penal de Villa Las Rosas, ¿qué sintieron en ese momento? ¿Qué se les pasó por la cabeza como padres? Bueno, en ese momento, como cualquier padre que tiene una pérdida de una persona que hizo lo que hizo o no hizo, el tema es que sorprenderse porque yo creo que de una unidad carcelaria de algo seguro que una persona no puede fugarse con tanta seguridad que hay. Sí, además estaba en el pabellón de máxima seguridad del penal de Villa Las Rosas, era algo que había llamado poderosamente la atención y meses después lo encuentran en Buenos Aires con celulares por un robo, además, si mal no recuerdo en su momento, por robar un celular terminan apresándolo nuevamente y ya en Salta. Hace un tiempo él habló con algunos medios, ¿qué sintieron al verlo? Nada, es más que nada es otra manejarlo al criterio de los medios o él es muy inteligente, una persona muy rápida en lo que dice, en lo que habla, se cuida y lamentablemente es una persona muy viva. Yo me acuerdo, debías tener en aquel momento 36, 37 años, Miguel, cuando sucedió todo esto y los años van pasando, lo feo es que cuando vivís una situación así, lo que más rápido envejece es el alma. ¿Cuál es tu reflexión después de que ha pasado estos 22 años y por qué hoy los estamos visitando de nuevo? Mirá, de hace 22 años es durísimo porque enfrentar lo que nosotros hemos enfrentado hasta ahora es duro no solamente para mí, para mi familia, también para mis hijos que a veces los reunimos, hacemos las propias charlas con ellos con mis hijos mayores y bueno, lamentablemente como dice papá, la vida se va, como dice cada año, pero bueno, hay que seguir adelante como te dije anteriormente, me quedan mis nietos, mi otro hijo, así que... En aquel momento yo estaba haciendo móviles, me acuerdo, íbamos siguiendo, eran más o menos 150 policías, los que se habían dispuesto en la búsqueda de los chicos que habían desaparecido, si mal no recuerdo un 4 de mayo y aparecieron 6 días después, lamentablemente y la verdad es que ha sido muy duro, tanto aquel instante en que se da a conocer el hallazgo de los cuerpitos como todo lo que tuvieron que vivir ustedes en el transcurso del juicio y demás. Te mandamos un abrazo grande, Miguel Abosa, María Rosa, por la gentileza que han tenido y ojalá algún día Melan y Octavio puedan descansar en paz y también su familia, digo, a pesar de que esto no se va a olvidar que esa cicatriz se pueda cerrar por lo menos. Les mandamos un abrazo grande y gracias por abrirnos las puertas de su casa. Gracias a ustedes por venir y para que la sociedad sepa y no lo tenga en olvido y sepa lo que pasa en la provincia de Salta. de Salta. de Salta.